Ahí está en montañas al fondo con la nieve Con la nieve Venga, 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 que estáis grabados, venga, venga No sube tan rápido, eh Hay que tener en cuenta que esta gente vive en esta zona Claro Bueno, estos suben aquí cada dos por tres, un poco que sea Y así ya también No, joder, y si no vienen a ese puerto van a otro Que aquí ya se ha dado, viste, que tiene... Por aquí a 50 kilómetros tiene... Ocho de puertos Torchona Ya, 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 por eso Estamos arriba Ya estamos, ya estamos Vamos, 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 vamos Ahí está Ahí está En las montañas tenemos que pasar luego A ver si ya hay un río El cáncer no se para Oye, a ver si se hace un cáncer A ver si se hace un cáncer A ver si se hace un cáncer ¿Sabes cómo lo hacía Julián, no? ¿Piñón Calleja? Sí ¿Piñón Calleja hace así? No Una pata No, no, Julián Calleja para... Para descansar las piernas metía plato grande Y piñón pequeño ¿Y para cansarlas que hacía? ¿Qué? Para cansarlas... No me digas No me digas Pero es mucho más fácil que yo, eh Yo no sé hacer los juegos Pero en el fondo yo sabía lo que quería, eh Yo sabía lo que decía Cuidado, cuidado Si ves a Julián Si ves a Julián Si ves a Julián Haces de eso, te acojonas Pero... Te acojonas He entrado a la cagadera Con una pierna Pero la cagadera, eh Si hay gente que me dice a mí que ese tío Que no anda Me cago en Dios Si se da ahora Madre mía Ahora que está roto Ese tío cuando empecé a andar yo con él Me cago en Dios Y ya tenía Ya tenía sus cuarenta y pico Cerca de cincuenta Es una facilidad A ver les vaques A ver les vaques Achar, achar Los primeros he levantado No... Voy a negar Que cuando ha dicho Miguelón Me fui por Miguelón Precisamente Sí, yo también Pero sin saber por qué era él El bote era del... ¿Cómo es la...? Hay un elefante Uy, que es último Es bueno para parar Van a encontrarse Me voy a poner un bote Y luego en la bajada Para tomarle un bote Para hacer un piruje Sí, sí, tú hace que te mucho Que te está... Estás grabando Sí, cuidado con esta Quieta y maja, quieta Esa viene con la directa Para la vaquita Esta es una cría ¿Por qué lo sé? Por los dientes de leche Por los dientes de leche Tengo dos dientes de leche ¿Y por qué se sabe que es un crío? Por la guerra que da Y malo es el primero de la ESO ¿Cómo se sabe que es una mujer? Por la mala leche Es el cartero se acuerda de Dios y su padre cuando tiene que bajar allí Anda, que como lo ve por llover Como lo ve por caer agua ahí Hombre... Como debe ser Vienen de funeral Luego la fuerza Así, alegre, alegre, alegre Va a caer en la foto Y luego la cuelgas en la página de la Guardia Civil Por correr Que zona más bonita De subida Hay un puerto aquí al lado Que se llama Más Buenica Parra Que es más bonito que este Un puerto Pero todo el... Pero todo el... Un puerto aquí Ese es un puerto aquí Un puerto aquí ¡Buenえ! Ya, tranquilo! Un puerto aquí Una puerto aquí la vida